Si quieres invertir tu tiempo de la mejor manera, aprende un idioma. ¿Con quién? Con mi gente de arroba Fear Lois USA. Ellos son expertos en la materia 21 años de experiencia en Venezuela y ya están en el sur de la Florida. ¿Cómo vas a hacer? Vas a entrar www.firlois.us y ahí te vas a enterar de todos los planes que tienen clases grupales online y por supuesto clases particulares para que estés one to one con tu teacher y sueltes ese vocabulario y emprendas en ese nuevo idioma que tanto deseas dominar. Así que no esperes más y aprovecha este tiempo de cuarentena, aprovecha este confinamiento en casa para mejorar tu idioma y cuando salgas, sorprendas a toda la comunidad que te rodea con ese vocabulario extenso. Síguelos ya a arroba Fear Lois USA y por supuesto su página web www.firlois.us Ya estamos de vuelta para seguir con las informaciones de último minuto. Durante esta semana pasaron cosas insólitas como el video que voy a poner a continuación que se hizo viral. Obviamente, como le dije en el bloque anterior, una cosa que ustedes vean en esa noticia, en su casa, mientras sirven un plato de pasta, montan una lavadora, un niño grita, la mamá se queja y usted lo ve rapidito, que otra cosa es que ustedes sienten en ese televisor conmigo y entonces podamos estudiar esto paso a paso, que fue lo que pasó, donde estuvo el error, quien falló aquí. Vamos a ver este video de una mujer con cinco muchachos, que ya tener cinco muchachos es de revisión, cinco muchachos, porque la gente dice, son los que Dios me mandó a mi alma. Dios está arriba diciendo, maigualidad dispensa. Pero yo estaba aquí arriba en una montaña, yo no me metí allí. Cuando tú estabas montada encima en la centrifuga, la lavadora que te tenía montada, tú no pensaste en mí. Yo sí en un momento te oí, Dios mío, Dios mío. Ah, bueno, pero otras cosas que tú estás haciendo, maigualidad. O sea, no le eche la culpa a Dios, porque Dios dirá, maigualidad, ¿por qué todo el tiempo es conmigo? ¿Por qué siempre me llaman a mí en peor momento? Entonces, una mujer con cinco muchachos. Yo no sé, no pude averiguar exactamente dónde ocurre el video, pero no están en Venezuela, están en el exterior. Esta mujer recibe la ayuda de una fundación, le llevan una bolsa de comida y pasa lo siguiente. Vamos a verlo, vamos a verlo juntos. Aquí le hacemos entregar a la señora, tiene cuatro niños, bueno, tiene cinco, falta uno. Y no está en estos momentos aquí. ¿Qué tiene que decirle a nuestra fundación de banda Duro Swing? Bueno, de todo, muchas gracias a todos ustedes y a Puerto Rico por esta donación que nos estaban haciendo a mi familia, ya que no tengo posibilidad de comprar a veces. Muchas gracias a la banda Duro Swing y también a nuestro presidente Nicolás Maduro. No, la cara. No, porque no está metido en esto. Ya supe al menos dónde era el lugar, Puerto Rico. Ella lo dice en un momento, gracias a Puerto Rico. Y se ve que es como un hotel que le agradecen, como Altamira Suite. O sea, a Altamira le agradecen como un hotel, como un lugar, un lugar para quedarse. Y después lanza la frase, la frase que aniquila el video. Le agradezco a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Loca! ¡Loca! Mira, es que le lavan el cerebro de tal manera, le hacen una lavada de tal manera que no saben ni lo que están diciendo. ¿Cómo tú, loca, de monte, de paradera, vas a decirle a un video en Puerto Rico que, primero, esa gente no tiene nada que ver con que tú comas, mi amor. Esa gente nunca le ha interesado que tú comas. Lo que le interesa es que tú te reproduzcas y seas pobre toda tu vida. Eso sí es lo que le interesa a esos gobiernos. Que tú paras como loca y que seas pobre, pobre y que nunca saques la cabeza bajo el agua. Que siempre estés hundita allá abajo para que siempre estés pidiendo y ellos siempre te den una cosita así. Pero si te están ayudando en otro país, amor mío, querida mía, para no decirte otra cosa. ¿Cómo tú vas a agradecerle a este diabólico, a esta vaina maligna? Por eso es que las gordas se atravesaron. ¡Muérdalo! Casi te metió un carajazo. Que lo tendrías bien recibido. Pero además, bendecido por todos nosotros. Para que te quiten el coñazo. Mira, maigarido. Pero por atrás, la parte de atrás, sí saca toda esa mala información. Y además, delante de los niños. Los niños dirán, mi mamá, mi mamá, ¿cómo que se volvió loca? O sea, toma avena, bájate el colesterol, haz algo con tu vida. Haz algo con tu vida. Pero me hace... No te van a ayudar, esa gente no te va a dar ni un potecito de aceite. Obviérate de eso, obviérate de eso. Vas a tener que darle yo no sé qué a los niños. Calla Wes, que esto sí me tiene miedo en los nervios, de verdad. Porque mucha risa, mucha risa. Y el mundo está como está. Y ahora nosotros no sabemos ni quién elige nadie, nada. Y ya lo he dicho yo en varios shows anteriores. Esto es muy peligroso el tema de las elecciones en cualquier país del mundo. Porque la gente risa y risa y te lanzas a un ruedo presidencial y bueno, y uno no sabe si ganan. Porque esta gente, estos artistas de Hollywood, estos cantantes, soné como una señora mayor. Estos artistas de Hollywood. Estos artistas de allá de Hollywood. Estos artistas que tienen 50 millones de seguidores, 60 millones de seguidores. Eso es un país, eso es un país. Aquí no, pero eso es un estío. Entonces, se lanzan al ruedo de esa manera. Este es el marido de una de las mujeres más tendencia del mundo. Que es una de las más inútiles también. Porque esa gente no monta un arroz, no se sabe peinar el pelo. No se sabe cepillar, no se hace nada. Pues esa gente es inútil de nacimiento. La gente no está en tener una cama, una pasta. Yo no sé cómo le dan teta al niño. Pues será que se lo enchufa a alguien y se la... O sea, porque esa gente es inútil. No saben pasar un escobo, un coleto, cerramos un vaso. ¿Qué hago? Esa gente tiene 55 sirvientas. Esa gente no hace nada en todo el día. Esa gente lo que hace es puro tuitear y puro de sexo y grabar. Eso sí sabes. Eso sí sabes, la bichita allá. Ya sabes con quién estoy hablando. Entonces, este es el marido de las Kardashian. Que bueno, o sea, que eso es pura luz en esa casa. Entonces, este es otro que tiene como un detalle. Porque el Kanye tiene como un... Es una mes medio. Tiene un detalle. Entonces, se le sube, se le baja. Algo tiene con la cabeza que él de repente está riéndose y agarra seriedad. Y de repente otra vez se ríe. Sí, una bipolaridad rara que está como que de repente se ríe. Y llora. Entonces, este señor tiene algo. Corran por sus vidas porque puede sacar un bate y aquí fue. Y este es el final. Entonces, este señor me da un poquito de miedo porque mucha risa y mucha... Me voy a lanzar presidente y si gana, ¡ay, compadre! ¿Usted no te imagina? Yo no me imagino a la Kardashian de primera dama. Peluquería para todos nosotras gratis. No, 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 no. No me lo quiero imaginar. Bueno, Kanye West no presenta las firmas para calificar como candidato presidencial en Carolina del Sur. O sea, usted sabe que esto es por Estado. Yo no sé cómo son las elecciones aquí porque esto es bien repeludo. Esto no es como uno, que uno es un voto, dos votos, tres votos. Me equivoqué. Vamos a volver a contar. Vuelve a poner los votos aquí. Me hace favorito y dice, ¡ay, sácala de la sala! No. Aquí no es así. Aquí es por colegiatura. Entonces, tú votas en un Estado. Entonces, ese Estado tiene, por decirte, 15 votos. Que entonces se juntan todos esos votos en un solo, como en un solo bloque. Entonces, ¿cuántos ganaste de los 15 votos del Estado de la Florida? Entonces, gané 7. Entonces, los otros 8, ¿quién los ganó? En los partidos contrarios. Entonces, van sumando votos. O sea, es otro tema. Aquí es otra manera. Porque, por ejemplo, para el que no sepa, Hillary ganó a nivel popular, pero las colegiaturas las tenía Trump. Entonces, es complicado. Nosotros es voto, para un voto, dos votos, tres votos, 160 votos. ¿Quién fue? Entonces, Caprile. Caprile, 160 votos. ¿Cobró? No cobró. Entonces, marcado negativo. O sea, uno no sabe, porque así es uno. Pues ese es el sistema que hemos tenido toda la vida. De un voto, dos votos, tres votos. López Obrador, otra persona que siempre está en sus cabales, admite que hay rebrotes. Hay rebrotes en México, como en todos lados, por supuesto. Rebrotes de coronavirus en México. Pero insta a salir a la calle. Ah, no se queden acá. Busquen los ositos que están en la calle. Vayan a los parques. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ponen así? No se achicopalen. El presidente mexicano, no obstante, pidió no relajarse demasiado y defendió la flexibilización de la cuarentena. En el país muere una persona cada dos minutos por coronavirus. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció hoy la existencia de rebrotes, pero además dijo que, ¿por qué no salen? Salgan, salgan a la calle, mézclense un poquito, denle un beso a su vecino, no se quede solito, se siente triste, no lo haga. Ponga Juan Gabriel. Ya lo sé, que tú te vas y ponen la aspiradora o ponen la pulidora y empieza a pulir toda la casa con cruz verde. Le da, le da, le da y saca brillo. O sea, mi hermano, o sea, esto de verdad, 2020. O sea, ¿por qué? Porque uno nos tocó la época de, no sé, de otra época, de los cuarenta, los cincuenta, gente decente. O sea, donde había gente de sed, había cordura. Ahora, yo no sé, caña, güey, todo esto. Capturan en video a un ladrón, mírame esta belleza. Capturan en video a un ladrón asaltando un sex shop. Porque hay necesidad en el mundo. Y llevándose con orgullo un vibrador gigante. Parece que el Señor tiene una necesidad voluntariosa de sentir un pedazo de carne fuerte y grande en su cuerpo. Porque el pequeño no le gusta. Pero como estamos que se nos acaba el tiempo y necesitamos hablar de esto con calma, con tiempo, de sobra. Vamos a dejar el video para la próxima parte. Y ya venimos, no te retires. Si estás buscando un centro de salud que cuide de ti y de tu dentadura, te recomiendo Smile Studio Wellness. Ellos van a cuidar de ti y sobre todo de tu sonrisa. Quieres que te diseñen la sonrisa, que te hagan tu limpieza anual, que te cuiden una carie, que te hagan cualquier tipo de tratamiento. Ellos son los indicados desde la cabeza. El doctor Raúl González, amigo personal y todo es su equipo que lo arropa para que tú salgas feliz y estés cuidado y tengas una sonrisa perfecta como siempre la has tenido. Esos médicos que te toman la mano, que son amigos, que son cercanos y entienden cada cosa que te pasa. Arroba Smile Studio Wellness. Ellos son los que hacen mis alineadores y sobre todo cuidan de mi sonrisa y la de mi familia, porque mi mamá también va. Así que arroba Smile Studio Wellness para el cuidado de tu sonrisa y de tu familia.